con uso militar. En 1937 entra a formar parte del partido nazi, en 1940 en la SS y ya pueden ver existen fotos que muestran bien su pasado nazi. Es más, fue el principal artífice del temido y terrible primer misil balístico de alto alcance de la historia. Se trata del V2, se lanzaron más de 3.000 de estas bombas sobre ciudades aliadas como Londres, París o Maastricht. Peor aún, en la elaboración de estos cohetes participaron judíos de campos de refugiados que trabajaban en condiciones extremas bajo la supervisión del mismo Werner. El resto de la historia, ya lo saben, los nazis se rinden y muchos de ellos acaban huyendo y distribuyéndose por diferentes países. Él y su equipo se rindieron al bando americano que empezaron a usar todo ese conocimiento para crear su propio programa militar en cohetería. Ya lo ven, la cara y cruz de Werner, quizás el ingeniero más influyente del siglo XX.